Bueno, mamá, ¿qué podría ser él? Bueno, ¿le extrañará que te hayas casado con la gitana? Sí, sí, seguramente, claro. ¿Alfonso no ha intentado cambiar el testamento otra vez? Bueno, no. Bueno, no que yo sepa, ¿no? Bueno, entonces podemos estar tranquilos, hijo. Claro, que a costa de un trago bien amargo. Pero bien vale para irse una misa. Aló, ¿y nacito, me oyes? Sí, sí, mamá, aquí estoy, te oigo, te oigo. Te decía que todo esto sucedió así porque las circunstancias nos obligaron, pero que no soportaría verla a ella dueña de todo, no lo soportaría. Bueno, hijo, me alegro de que todo está bien. Gracias, mamá. Chao. Hasta pronto, hijo. Hasta pronto. ¿Nos podemos ir ya? Bueno, sí, 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 cómo no, vamos, vamos. Bueno, papá, chao, hasta luego. Que la pasen bien. Chao, abuelo. Chao. Me alegra verte, verte a sola. Las cosas han sido tan distintas a como tú las pensabas. A los sueños que tenías con respecto a mí desde que era una niña. Sí. Tú ibas a ser la reina de la tribu. La esposa del char. Y hoy, hoy ni siquiera eres gitana. Perteneces a otro hombre. Cuando muy a mi pesar, te dejé ir porque... porque sabía que por tus venas no corría sangre de mi raza. Y que el destino te había devuelto a los tuyos. Y si no hubiera sido así... nadie... nadie nunca te hubiese podido arrancar de mi lado. Pero así es. Yo quería decirte... que... que agradezco mucho el... el amor que sentiste por mí desde siempre. que aún siento. Olvídame, Ralu. Olvídame y sé feliz. No podré nunca, mi princesa. Yo sé que te perdí. Pero... resulta tan difícil... resulta tan difícil olvidarte. Y además, ¿cómo es de olvidar a... a alguien que... que es tan hermosa como el alba? tan dulce como una promesa. Tan buena como... como el agua que sacia la sed. Y la mano que cura. ¿Cómo es de olvidarte? ¿Quién te conoce, Cassandra? Te ama. Es que tú... tú llegas al corazón y allí te quedas. Y después nadie, nadie te puede arrancar de él. Tú eres así como... como un perfume que se queda. Como un recuerdo que nunca muere. Es que llegaste tan dentro de mí, tan dentro. Y cuando... cuando un cariño tan hondo se arranca, es como... como si te arrancaran una espina que está hundida en la carne. Y siempre duele. Siempre sangra. Y nunca... óyelo bien, nunca... la herida sana. Con el tiempo... con el tiempo las heridas se cierran, Randú. La mía no. ¿Sabes? Respeto mucho... ese amor que sientes. Y lo valoro mucho, de verdad. Adiós, Armando. Adiós. Es una palabra... que jamás... te podré decir. Chachipé, mi reina. Chachipé. Chachipé. Recuerdo la primera vez que vine aquí. fue expresamente por verla. Porque me habían cautivado sus ojos, su gracia, su sonrisa. Ella bailó para mí. Recuerdo que nos encontramos más tarde en la feria del pueblo y... nos seguimos viendo a solas en la montaña. hasta la noche de aquel beso. Aquí estaba sentado. Yo bailaba para él y... nuestras miradas estaban prendidas y... y se decían cosas. Al principio todo era tan distinto. Tan distinto. Después ya nunca me volvió a mirar igual. ¿Qué ocurrió después? ¿Qué cosas terribles ocurrieron hasta desembocar en una tragedia que... que ahora nos separa? Estamos el uno al lado del otro. Sin embargo, tan lejos. ¿Qué fue lo que cambió su alegría en dolor? ¿Qué fue lo que cambió su ternura en odio? No me amaba. ¿Cómo pudo fingir amor en aquel primer beso? Si no fuera culpable. Si no fuera culpable. Si pudiera revivir aún aquella ilusión. Si no fuera tan despreciable. Si no le hubiese entregado mi vida como lo hice. Señoras y señores. Hoy es una noche muy especial. Es la noche de nuestra despedida. El circo se despide. El circo se va como tantas veces. Pero volverá. Volverá alguna vez. Se queda aquí algo muy querido para nosotros. un pedacito de nuestro corazón. Pero si ella se queda para encontrar su felicidad. Bendita sea. Señoras y señores. Y ahora los payasos Nicolás Zing y Nicolás Zong los van a hacer. Querido público. Nicolás Zing. Y Nicolás. Tomás. Tomás. ¿Qué pasa don Marcelino? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa don Marcelino? Don Marcelino. ¿Qué pasó? Don Marcelino. Ayuda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Don Marcelino vamos a ayudarnos. ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Payasos! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? Un ataque al corazón, hija Que el gran dios hoste ve ese apiade del viejo dueño Hay que llevarlo a un hospital No quiere Quiere morir aquí Pero ya llamamos a un médico Abuelo Kazán La más bella gitana del mundo Nicolás son El payaso más grande del mundo Regular nada más Y ya Estoy tan cansado Tan viejo Pero Es que son muchos años bajo la carpa del circo La carpa Ella envejeció conmigo Me derrumbé yo primero Sabes Siempre pensé que una noche Me iban a sacar de la pista Muerto Tú no has muerto Tú no has muerto Y tampoco vas a morir Contigo moriría Moriría el circo Morirían las risas Las ilusiones de los niños Todas las cosas que van en vuelta En este traje de colores chillones En esa cara puntada Tú no puedes morir Yo no quiero morir Abuelo No te puede dejar batir Por el cansancio Tienes que luchar Tienes que Que seguir adelante La función no ha terminado Es cierto No ha terminado Ustedes ¿Qué hacen ahí? El público está esperando La función debe continuar A la pista Vamos A la pista Gracias por recordarme Gracias por ver el video